No vale la pena lo que tu me quieres Porque es muy poquito, eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito, no vale la pena Tus distantecitas, casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando No vale la pena, date cuenta de eso Que lo que tu me has dado, es una miseria Son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena